Bueno chavales seguimos la aventura aquí en Cuba y hoy nos vamos a un skate park y tenemos por ahí detrás a Vladimir que está arrancando la bici con motor Bueno chavales estamos hoy un poco de paseo y lo que vamos a hacer hoy es coger y alquilar un coche típico de Cuba de estos antiguos que en este caso es un Ford del 58 según me han comentado vamos a una vuelta por toda La Habana así que nada chavales voy a llevar conmigo para que veáis esto y 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 nada, vámonos ahora ya para otro skatepark que está bastante, bastante lejos, como a 40 minutos pedaleando en bici. Y nada. Y nada. Y nada. Firmando. Y nada. bueno gente ya estamos por aquí por el skatepark, ¿cómo se llama este skatepark? Zapata, este es el skatepark de Zapata como veis y es el único skatepark que hay en La Habana, el único skatepark en toda La Habana el otro que fue que hiciste el vídeo lo desmantelaron, estuvimos en uno el año que viene en 2016 y parece que ya no está y solamente queda este skatepark en toda La Habana como veis vamos a hacer un poco tour, tour por el park ahora y como veis aquí una especie de fanbox muy largo con un cajón arriba, ¿vale? aquí un fanbox un poco más cortito con un cajón aún más alto arriba que está muy guapo también la verdad a ver, este tiene pinta de complicado porque claro tienes un cajón en medio que como no caigas bien pues no lo coges, allá hay como un spine minúsculo con una grandía encima, aquí un spine muy plano que no llega a ser spine casi y aquí una rampa bastante alta que puede ser que tire algo bien para aéreo aunque la veo un poco un poco rara la inclinación pero bueno ahora hay que probarla porque si ellos montan aquí se puede montar así que chavales no hay excusas como veis aquí los riders de Cuba montan con lo que tienen y con lo que pueden vamos a montar un poquito a probarlo y luego cuando venga más gente porque tiene que llegar aún más gente no están todos los riders vamos a presentarlos un poco y a que se marquen unos truquitos a ver lo que hacen, ¿vale? así que vamos para allá vamos a montar en este parque a probarlo y demás y bueno sobre todo esta rampa de aquí que creo que quiera bastante bien, está montando antes también pero estoy adaptándome un poquito a lo que es el skaper y al calor sobre todo porque es brutal, o sea el calor que pega es increíble vamos a montar en este parque a probarlo vamos a montar en este parque a probarlo bueno chavales está dando un poquito aquí a la rampa lo que pasa que bueno no es el parto de moto habitualmente y no es mi bmx entonces estoy un poco ahí desorientado a mí me espera una guerra civil así que me debo ir por cierto que tengo una pala y me sobra para matar a la gente no acaso me has copiado el traje y al tubio la puesta azul el traje me queda más julio si después millones de personas van a ver cómo se fue en el youtube yo lo vi en el aire vamos 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 ¡Agua! ¡Agua! bueno aquí está Joan y esta es su bike y la he cogido para montar está bastante bien la verdad va muy fina y he visto los pegs y le digo estos pegs me dice esto los he creado yo más en Cuba de qué material es hierro normal es hierro normal como veis y lo ha colocado aquí y van perfectamente ahí está mira, grindaos aguantan venimos a ver el día Bueno chavales, vamos a movernos ya para otro spot que es cerca del malecón, el malecón de la Habana es como decir, la parte del mar que toca con la ciudad, y ahí vamos a mirar unos cuantos o bastante, y nos vamos a esa zona de allá a ver lo que hay, que dicen que hay un spot, la gente va. Este es el spot que hay aquí, es una estrella, como veis, cajones por ahí, aquí escalones, más cajones ahí, y una puesta de sol increíble de atrás, que no se aprecia bien pero está bellísima. ¡ya, ahorita va ver! ¡ Mustang! ¡Gol! ¿Está bien? ¡Gol! Bueno gente, vamos a dejar el día aquí. La verdad es que ha sido muy productivo. Hemos estado montando el Skaper de La Habana. ¿Qué pasa chavales? La verdad que muy buena gente por aquí y yo no sabía que el movimiento de MX en Cuba estaba tan activo y hay tanta gente ya, como vienen otra vez y habían tan poquitos. Pero se ha animado más la cosa y espero que dejéis vuestro like sobre todo y comentarios positivos para seguir animando este movimiento en Cuba y que siga habiendo más riders. Así que un saludo ahí gente. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!